Trataremos de realizar la aplicación del plugin Curvilove. A menudo esta operación, Love, es denominado también solevado. El Curvilove es un plugin creado por Fredo y permite generar superficies a partir de contornos y de solevado de piel. Tenemos tres íconos con distintas operaciones. El primer ícono se llama Love by Spline, solevado de Spline, que permite unir los contornos separados, abiertos o cerrados. El segundo ícono, solevado siguiendo una trayectoria, une los contornos extremos a lo largo de un carril de curva plana. Y el tercer ícono, crea superficies limitadas por tres o cuatro curvas contiguas. Vamos a empezar practicando las curvas por Spline, que permite conectar dos perfiles de formas cerradas o abiertas. En este caso, tenemos ya preparado dos figuras de perímetros cerrados, que vamos a tratar de conectar. En primer lugar, picamos el ícono, observe la flecha que ha cambiado de color, y seleccionamos un perfil y el otro perfil. Hay que posicionarse bien hasta que la flecha tome el color rosado. Ingresar, al picar Enter, observe que se ha desplegado un menú propio del plugin. Lo que hicimos recién es trasladar la ventana del menú a un lado y a otro con esta flecha. Bien, podemos seleccionar este objeto pintado en negro y observe que se activa una ventana de propiedades de funciones editadas. En este caso, lo que podemos observar es que el programa ha tratado de unir un perfil con distintos segmentos, el círculo y el cuadrado. De modo que estas funciones que están acá permiten controlar esas uniones o interpolaciones de segmentos. En primer lugar, trata de unir los vértices igualando los vértices. Esta permite unir vértices o igualar vértices no lineales, al igual que el tercer ícono. Y finalmente, el cuarto, permite orientar contornos que mejor se ajuste a la caja. Observemos en esta penúltima, que también iguala vértices no lineales, que se produce una pequeña modificación en la unión o interpolación de segmentos entre una figura y otra. Vamos a trabajar con igualar vértices y con el cuadrado, que permite orientar los contornos para ajustarlos mejor. Luego tenemos estas otras funciones que son interesantes, que es la torsión. En este caso, tuerce a 90 grados hacia el lado negativo o hacia el lado positivo. O si no, en 15 grados, igualmente hacia el lado negativo o hacia el lado positivo. Picamos en verificación y obtenemos el resultado. Si queremos seguir trabajando, volvemos atrás y podemos modificar. Esto volvemos al cero. Y una vez torsionado, hacia menos 90 grados. Bien.